¡Aubertadela! 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 Soy la Real Sociedad de San Sebastián. Esta es vuestra bandera y venís, por lo tanto, a llevaros vuestra bandera a Sevilla. Nos hubiese hecho muchísima ilusión poder compartir las lágrimas de la alegría con la afición en Sevilla, como lo hicimos con las lágrimas de la final de las chicas hace bien poquito. ¡Gracias!